¿Qué es el acento? La regla de acentuación son las siguientes. Palabras agudas. Llevan el acento en la última sílaba. Se les marca tilde si acaban en vocal o en consonante N o S. Observemos un ejemplo. País, última sílaba, is. Corazón, última sílaba, on. Menú, última sílaba, nu. Si ustedes pueden observar, como dice la regla, se les marca tilde cuando terminan en consonante S o N. O, vocal. No se les marca tilde cuando terminan en consonantes diferentes de N o S. Veamos un ejemplo de palabras agudas sin tilde. Pa, peli. La sílaba tónica es peli. Pero no se les marca tilde porque termina en consonante L. general. Es una palabra aguda, pero no se les marca tilde porque termina en consonante L. La sílaba tónica es dor. Pero no se les marca tilde porque termina en L. De esta manera, hemos observado cuándo se les marca la tilde a las palabras agudas y cuándo no se les marca la tilde. Palabras graves o llanas llevan acento en la penúltima sílaba. Se les marca tilde si no acaban en consonante N o S o vocal. Ejemplo. Ar, bol. Ar. Penúltima sílaba. Ángel. An. Penúltima sílaba. Se les marca tilde a estas palabras porque termina en consonante diferente de N o S. ¿Cuándo no se les marca tilde a las palabras llanas o graves? Cuando termina en vocal. No se les marca tilde. Veamos el ejemplo. Niño. La mayor fuerza que hacemos es el Ni. Penúltima sílaba. Última, penúltima. No se les marca tilde porque termina en vocal. Me. Sa. Me. Sa. Penúltima sílaba. No se les marca tilde porque termina en vocal. En vocal. Vi. 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 Acento en la penúltima sílaba. Pero no se les marca tilde porque finaliza en vocal. Continuamos con las palabras esdrúculas. Se les marca tilde en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde en las palabras esdrúculas. De palabra en la antepenúltima sílaba. De palabra esdrúcula. Me. Antepenúltima sílaba. Música. Tilde en mu. Plátano. Antepenúltima sílaba. Pla. La mayor fuerza se hace en la antepenúltima sílaba. Pla. Y por último tenemos las palabras esdrúculas. Se les marca tilde en la antepenúltima sílaba. Se aceptúan siempre. Dígamelo. Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Antes de la antepenulta. Antepenúltima. Dígamelo. Cometela. Co. Tilde en co. Mayor fuerza que hacemos en la pronunciación de la sílaba. Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Bueno chicos, hemos dado hoy un repaso de la acentuación. De palabras agudas, graves o llanas, esdrúcula y sobre esdrúcula. Hay que tener estas reglas muy pendientes para marcarle tilde a las palabras que las llevan. Y tener en cuenta las palabras que no se les marca tilde. Bye. Y nos vemos en otro próximo tutorial niños. Gracias. 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 Gracias.